Los días 3 y 4 de mayo nos hemos dado cita aquí en Madrid, más de 200 urgenciólogos y jefes de los servicios de urgencias para compartir las diferentes líneas de trabajo, estrategias en gestión y proyectos que estamos siguiendo en nuestros servicios de urgencias y hay que decir que ha sido todo un éxito. Os animamos a todos a que reviséis, disfrutéis de estos magníficos contenidos que se han difundido el 3 y 4 de mayo por excelentes ponentes en la presencia de más de 200 profesionales de toda España en un momento además que es trascendente para, como todos sabéis, para nuestra especialidad, está en vías probablemente de finalización y de su aprobación en nuestro país. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.